Bienvenidos a toda la gente que ya nos sigue en estas conversaciones ciudadanas semana a semana acá en el Planeta Libre como ya lo puede ver Jaime Troncoso me acompaña en el panel y un invitado de lujo ya lo anunciábamos en nuestras redes sociales él es senador por la región de Antofagasta, periodista y sociólogo está con nosotros el senador y ex candidato a la presidencia Alejandro Guillér que está conversando con nosotros en el Planeta Libre invitamos a la gente a que se suscriba aprovechamos de saludar a Alejandro Guillér y a Jaime Troncoso ¿Cómo está Alejandro? Muy bien, un abrazo a ambos Braulio, Jaime y bueno a las amigas, los amigos que se cuelgan ahí en estas conversaciones como bolleristas porque están observando y no pueden participar pero bueno, lo haremos lo mejor posible De eso se trata Le damos de nuevo la bienvenida a Jaime ¿Cómo estáis desde el sur de Chile o no? Todo bien, si estamos aquí, seguimos en el sur, seguimos en Oson Seguramente en la próxima semana ya vamos a ir a, vamos a volver a la capital Empecemos inmediatamente Alejandro Bueno, yo he entendido que usted es del norte, ¿no? Bueno, a propósito, norte, sur y centro Estamos aquí más o menos representados en el panel el día de hoy Primero que nada, ¿cómo se lleva con esto de la tecnología? Digamos, estar en las sesiones del Congreso a través de la tecnología Nos vino de golpe, digamos, todo esto del sur, del MIT y todo esto ¿Cómo se lleva con esta nueva normalidad? Si lo podemos decir de esa forma Me costó un poquito al comienzo Yo diría las primeras dos o tres semanas Así que tenía algún amigo aquí o algún hijo que se me ponía al lado y me ayudaba Y después ya me he ido acostumbrando, me he puesto Pero descubrí una herramienta de trabajo Yo nunca había trabajado tanto, recibiendo a tanta gente, contestando tantas entrevistas Dando tantas audiencias a través de los Zoom y de los contactos así a través de la plataforma digital Creo que descubrí una herramienta que me permite incluso recorrer todo Chile En tiempos reales no habríamos podido tener este conversatorio a tres bandas Hoy día podemos Yo creo que esto llegó para quedarse Fantástico Sin duda Ahora, respecto a lo mismo, ver un poquito, hablemos de esto Seguramente, como dice usted, quedó para quedarse Muchos trabajos van a empezar Seguramente poco a poco O algunos más de golpe A implementar este tipo Digamos, el teletrabajo El llamado teletrabajo Sin embargo Antes de que viniese esta pandemia Igual había ya un proyecto de ley respecto a esto O una idea de aquello Entonces, ¿Cómo se puede ver afectado el tema de la precariedad laboral respecto a lo mismo? Digamos, o sea Por ejemplo Si se empiezan a hacer trabajo a través de internet ¿Quién va a pagar el internet? Lo tiene que pagar, qué sé yo El empleador El empleado O sea, se abre también Así como hay una realidad que seguramente mejora También se abren otro tipo de flancos que tienen que ver con El tema de Encuadrar los límites de Tanto el trabajador como también el empleador ¿No? Bueno, en todas partes Sin duda que el trabajo a distancia va a ganar el terreno Lo importante es que esto esté regulado A través de las leyes laborales Precisamente para resolver el tiempo de dedicación Porque una cosa es trabajar de la casa Y otra estar 12 horas diarias Y en segundo lugar ¿Quién provee los equipos y paga los costos de la conectividad? Eso obviamente tiene que ser el empleador Pero esto ha sido muy bueno porque nos permite conocer experiencias reales Por ejemplo, todo lo que es la capacitación Que va a requerir que la mayoría de los profesionales Porque nosotros podemos conversar acá Pero yo mismo hacer una clase A través de la universidad que sea interactiva Me voy de espalda tres veces antes de atinar Y además que se preparan las presentaciones de otra manera El trabajo de los estudiantes de otra manera Hay que buscar nuevas técnicas de diseño Incluso de contenidos para poderlos presentar Viene un cambio muy grande Yo creo que lo que nosotros llamamos la revolución en el aula O sea, hay que desde dentro cambiar el sistema educacional Porque hasta ahora las sucesivas reformas son desde fuera Hacia adentro Ahora hay que cambiar la manera de aprender La manera de trabajar Y eso va a requerir tiempo y mucha dedicación Y por cierto, ley es muy clara Que garanticen los derechos y los deberes De los trabajadores De los estudiantes De los representantes de la sociedad civil Etcétera Claudio Por supuesto, integrar a los empleadores en esto Con relación al tema laboral Aquí mismo en el Planeta Libre Con Cristel Deporati Tocamos el tema en marzo De cómo iba a cambiar el contexto laboral A partir de esta pandemia Que sigue afectándonos en estos largos tiempos ya ¿Cómo ve usted en el camino, en tierra derecha Este proceso constituyente? ¿Cómo se puede reflejar en una nueva constitución Estos cambios O quizás esta 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 despabilada Por decirlo de alguna manera Que nos dejó Como viendo que Estamos súper Somos súper precarios En el tema laboral ¿Cómo cree usted que se aborda ese tema En este tema constituyente, Alejandro? Mira, lo primero Para terminar en lo anterior Yo presenté un proyecto de ley Y George Jackson había hecho lo mismo Desde la Cámara de Diputados Así que tuvimos una reunión Pero claro, se nos vinieron encima otros temas Y eso quedó un poquito en suspenso Pero tenemos que recuperarlo De cómo crear una legislación Para proteger al trabajador Y lo habíamos elaborado A partir de estos taxis Que se llaman ¿Cómo se llaman los Uber? Nosotros le habíamos llamado la ley Uber Pero son muchas plataformas Que permite contratar gente Que incluso tiene que poner su propio capital Correr riesgos Y eso lo estábamos elaborando Para regularlo Es decir Hay mucho que aprender Porque no hay una experiencia comparada En materia legislativa Pero tenemos la conciencia Que hay que regularlo Ahora, el proceso constituyente Primero, no es constituyente Porque constituyente Es cuando se le devuelve la soberanía A la ciudadanía En un proceso abierto Sin límites Sin amarre Este es un proceso Que viene con condiciones No lo olviden Hay un tercio Que puede bloquear los cambios Claro Hay además Una serie de acuerdos previos Que van de alguna manera Restringiendo el espacio De los constituyentes Tercero Falta aclarar más Cómo va a participar La sociedad civil Porque los partidos Cada uno formó su comando Y está promoviendo Sus candidatos Y esto puede terminar Siendo el Congreso Nacional Versión 2.0 Totalmente Y que va a pasar Que se van a poner de acuerdo Las élites Y la ciudadanía Va a pasar a pérdida A propósito de Longueira Por ejemplo Vanizar el proceso constituyente Lo primero Y eso se logra Logrando una altísima votación En el plebiscito Y luego Siendo capaz de integrar Nuevos actores sociales Al proceso constituyente Por eso nosotros armamos un comando La ley dice comando Por eso yo uso la palabra comando Pero no me gusta A mí me gusta un consejo De la sociedad civil Un consejo ciudadano Donde gente Algunas son militantes Otros son dirigentes De la sociedad civil Para que ese mundo Que está más o menos organizado Y que le pueda dar Un poquito de orgánica Un poquito de dirección A los movimientos sociales Pero desde la sociedad civil Puedan tener una amplia participación Y ser elegidos Constituyentes Yo creo que hay más progresismo En las calles Que en los partidos Que se dicen progresistas Por lo tanto La clave No solo que vote mucha gente En el plebiscito Sino que esa misma gente Apoye Una real renovación De los cuadros Que van a integrar Esta convención Constituyente Creo que le llaman Constitucional Que es más restrictivo No es una asamblea constituyente No, no, no Pero se pueden ampliar Si tenemos una gran participación Podemos correr los límites Ampliar los límites Y darle más poder Para realmente Elaborar una nueva constitución Que exprese Los intereses De la sociedad civil De la ciudadanía Alejandro Y no lo que Están dispuestos A pactar Las élites Si respecto a eso Que dice Que recalcó Un par de veces Nosotros Aquí como equipo De Planeta Libre Nosotros somos ciudadanos A pie Caminamos la calle Trabajamos Somos Gente que De un tiempo a esta parte Dijimos ¿Saben qué? Tenemos que dejar De ser solamente Contribuyentes De ser personas De ser personas Que van al trabajo A la casa A la casa Al trabajo Tenemos que empoderarnos De lo que pasa En nuestro país Informarnos Ver lo que pasa Sentirnos vivos Digamos Ser parte Sentirnos ciudadanos Esa es la realidad Más que Como decimos Un contribuyente En ese sentido Desde yo diría Abril Mayo Hasta ahora Queda la sensación Del chileno Que ve Lo que sucede Con esto De la pandemia De que el gobierno De ese tiempo Hasta ahora Y especialmente Yo diría Desde agosto En adelante Empezó con un Proceso Medio Con un dolorcillo Con un tufillo Raro Empezar a liberar Las nuevas Normalidades El tema De las Cuarentenas Dinámicas La insistencia De que los niños Volvan al colegio Este día lunes Prácticamente Santiago queda Liberado De lo que pueda Pasar en cuanto A las restricciones Por el tema De la pandemia Ya volvimos A los dos mil Y tantos casos Contagiados diarios Y eso lo pregunto Derechamente O sea Aquí A mí me da la insensación Y eso lo pregunto A usted De que el gobierno Lo que quiere hacer Es ensuciar Lo que es el plebiscito A propósito De lo que dice usted Una alta votación El día 25 de octubre ¿Cómo lo siente usted? ¿Es así? ¿O realmente son malos nomás? Y no hacen mal Yo creo que el tufillo Viene desde hace dos años Y medio A mí Por lo menos Me ha parecido Que nada Es transparente Nada es lo que dicen Que es Cuando empieza La protesta social Ya se hace más manifiesta Porque eso De que nadie Lo vio venir Como si no hubiésemos Visto millones De chilenos Marchando contra Las AFP Mujeres reivindicando Igualdad Los pueblos originarios Muriendo jóvenes En la Araucanía Por una lucha Enorme descontento Y dije Y dije ¿Sabes? Hagamos anticipo De elecciones Nuevo presidente Nuevo Congreso Nacional Y le revertimos De la legitimidad Que están expresando En las calles De Chile Pánico Nadie quiso Y a la semanita Tiraron este acuerdo Que dice que era Por la paz Y una nueva constitución Bueno A la semana Se bajó la UDI Y como no había ciudadanía Porque ustedes se acuerdan ¿Quiénes firmaron el pacto? Los presidentes De los partidos Diputados Senadores Y ministros En la sombra Que se movían Por el Congreso En oficinas Aledañas Dando instrucciones Bueno La derecha Se baja a la semana Salvo un sector Que ha seguido Consecuente Pero El grueso Se baja Y en el sector Nuestro Se dan cuenta Que se les había olvidado La ciudadanía Los protagonistas De la protesta social No estaban En el acuerdo En consecuencia Que es el riesgo Que estamos corriendo Ojo Y que Me lo confirma Todas las leyes represivas Que se aprobaron En el verano Con votos De la oposición Anticapucha Antibarricada Que el que baila Que aquí Que allá Resulta que Esos proyectos De ley Para frenar Para controlar La movilización social Contaron con los votos De muchos senadores De oposición Totalmente Sí Tienen que saber Sí Sí No es que Socialista Y PPD Oye Me revisen Las actas De votación Es una cosa Inconcebible En el senado Se aprobó Sacar a los militares A las calles Por la sola Petición Del presidente De la república Con votos De izquierda Sí Entonces la pregunta Que todos nos Tenemos que hacer Es que este pacto De noviembre ¿Qué tiene que ver Con las leyes Que se aprobaron Represivas en el verano? Yo amarro las cosas Las cosas no son casuales Tienen un diseño Y ahora mismo Cuando veo Los partidos políticos Que en vez de llamar Todos por el apruebo Y haber hecho Una convocatoria A movilizar El espíritu de Chile Cada partido Empezó a hacer Su comando Y a promover Sus candidatos Y ni siquiera nuevos Porque podrían Recorrer a sus bases sociales A aquellos dirigentes Que son militantes Partido Pero que están Metidos en el mundo social ¿No? Sacaron del baúl De los recuerdos Donde todavía Saltaban las polillas A los mismos Que habían sido senadores Y que ahora Se habían jubilado O los había jubilado La ciudadanía Diputados Senadores Ministros Si no tenía un cargo En el pasado No, no No lo mencionaban En esto Y ahí me dejó A mí la preocupación Y yo dije ¿Sabes qué más? Este proceso Que lo abrió La ciudadanía Corre serio riesgo De que termine Encapsulado Por los grupos De poder de siempre Y terminen Haciendo una versión 2.0 Del Congreso Nacional Donde los partidos Y los presidentes De los partidos Y los parlamentarios Se ponen de acuerdo Entre ellos Sin la gente Y por lo tanto Lo que hay que hacer acá El desafío Histórico hoy Es devolverle Este espacio A la ciudadanía Amplia participación En el plebiscito No es lo mismo Que vote el 40% Que el 80% Pero por eso Le digo Alejandro El 80% Desborda Las estructuras partidarias Desborda Los actores Esa es la pregunta Si usted cree Que el gobierno De Piñera Hoy en día Está boicoteando El hecho De ir a votar Porque lo que va a pasar De aquí al 25 De octubre Es miedo Es miedo 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 A través de la televisión A través de Seguramente De personas De personas De personas Específicas No es lo mismo De los liderazgos De los liderazgos Que van a integrar Esa convención Constituyente Para que de esta manera La ciudadanía Llegue a través De sus representantes Directos Yo confío mucho más En el mundo social Creo que hay más Progresismo En el mundo social En las calles Que en la sede De los partidos políticos Esa ciudadanía Irrumpa Ponga sus temas Instale sus temas Y con el apoyo De la legitimidad Y de la movilización Realmente Sea un proceso Profundamente Renovador De los acuerdos De los consensos Y de los principios Estructurantes De la sociedad chilena Pero va a tener Que depender mucho De la capacidad De movilizar a la ciudadanía Para romper las amarras Un comentario Antes de darle la palabra A Braulo Que tiene una pregunta Igual Comentario Claro usted dice Que hay que tener cuidado Con eso De que la oligarquía La casta Nuevamente Se apodere Del proceso constituyente Y de cierta forma Lo vaya licuando Eso yo estoy de acuerdo Con usted Ahora Si fuese en los 90 Si fuese en los 90 Y se hace un acuerdo Como ese Claro Aparece en el Mercurio Y listo Nos comemos el sapo Por ahora No estamos en los 90 Están las redes sociales Está la comunicación Directa de la gente Y déjeme decirle Que si eso ocurriese Que no le quepa duda Que la gente Sale de vuelta a la calle Y se devuelve O sea La necesitamos Que salga ahora No que salga después Que esto sea Una fiesta ciudadana Que la gente Salga a votar Y que la gente Salga a elegir Constituyente No olvide que nosotros Hemos presentado El jueves Inauguramos Una plataforma Que le hemos llamado Bueno La ley dice Que es un comando Comando ciudadano Pero en realidad Nosotros pretendemos Que sea mucho más Un movimiento ciudadano Por el apruebo Pero integrado Invitando Invitando fundamentalmente A dirigentes De la sociedad civil Sean militantes O no Si no me importa La militancia Pero que estén Comprometidos Con la sociedad civil Que su actividad Pública Sea más como Representante De la sociedad civil Que como militante De un partido Porque eso permitiría Que entre gente Nueva Al proceso Constituyente Eso va a ser Muy determinante Para que esto Realmente sea Una expresión Ciudadana Por eso es que Es importante Ganarse ese espacio Diseñado por la élite Lleno de limitaciones Pero la ciudadanía Es la que tiene que romper Esas limitaciones Y eso va a depender Mucho del entusiasmo Y de la movilización social Pero ahora 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 Hay que movilizar ahora Esa es la nueva política O que usted dice Que tiene que aflorar En este proceso Lógico La política chilena En los últimos 30 años Ha estado un poquito Capturada Por las élites ¿Por qué razón? Porque teníamos un sistema Binominal Que duró hasta hace Muy poco atrás Entonces Eso permitió Que hubiese un mismo grupo De gente Que maneja la política No sé si me explico Son los mismos Entonces No entra la savia nueva No entra la movilización Cuando esto se cambia Hace ya Algunos años atrás Ya tuvimos una elección Que abrió el escenario Ya se produjo Una renovación importante En la Cámara de Diputados Del Senado Por lo menos Un tercio En ambos lados Eso demuestra Que los sistemas representativos Permiten más renovación Que ese sistema binominal Que nos aficció El problema está En que el sistema binominal Nos enseñó A una cultura De los acuerdos De las cúpulas Y no apelar A la ciudadanía Entonces Lo que tenemos Que conquistar ahora Que sea la ciudadanía La voz Predominante Y no los acuerdos De las élites Entre sí No sé Me explico Sí, 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 sí Sí, perfecto ¿Le parece si lo llevo Un poquito a la vereda De la autocrítica? A ver si podemos hacer Si existe Mire, el 12 de diciembre del 2017 Fue el último Debate presidencial Entre usted Y Sebastián Piñera Actual presidente De Chile Previo a aquello Yo me acuerdo perfectamente A usted le preguntaban Y me quedo siempre Dando de vuelta Una frase que dijo Bueno, si no gano No pasa nada Vuelvo a hacer clases Dijo Y se le veía muy distendido No lo ve En ningún caso Y yo lo seguí Muy atento A esa campaña Lo vi como está Lo veo a usted ahora En este momento Enjundioso Con mucha fuerza Empoderar a la gente Sin embargo En esa campaña Usted Y lo dijo Como si no me repetí O sea, si no gano Vuelvo a hacer clases Como diciendo Bueno, si no gano Mala suerte Digamos, no pasa nada ¿Cuál es su crítica De aquello? Porque De hecho El mismo debate ese Si usted hubiese ido Con este ímpetu Y hubiese hecho esto Hubiese buscado en Twitter Todas las cosas Que ha hecho Piñera Y se lo hubiese mostrado Así en cámara Hacen el duplex Piñera empieza a moverse Y eso hubiese sido Mucho más potente Que todo lo que usted Cuando empezó a leer Empezó a leer el programa A interrumpir a la periodista Que al final Le vino en contra Me parece O sea ¿Por qué no Tuvimos a ese guillé En aquel momento Donde las papas queman Seguramente El partido más importante De su vida como político Y si lo tenemos ahora ¿Hay alguna autocrítica? ¿Qué reflexión hizo? ¿Por qué lo vemos así ahora? Bueno, por muchas razones Uno aprende de los errores Primero Porque Nunca logré Instalar Dentro de lo que era En este momento El bloque de oposición O una parte De la oposición El discurso De un gobierno ciudadano Nunca lo entendieron Los partidos Y por lo tanto Yo diría que tomaron Cierta distancia Segundo No olvides tú Que yo venía De la política Entré a la política Militante O sea De ser parlamentario A los 60 años Yo fui periodista Fui dirigente Supremial Y por lo tanto Te enfrentas A un bicho muy grande Sin ninguna experiencia Que hoy día sí tengo La derrota Enseña más Que los triunfos Y tercero Porque Yo creo que La gran lección Que me dejó Esa campaña Es que Los acuerdos Entre cúpula Los acuerdos Entre partidos Ya no daban respuesta A los problemas De la gente Y uno se sentía Que hay algo Que no encajaba Y habíamos perdido La sintonía Con la ciudadanía Yo creo que hoy día La gente Ha tomado un protagonismo Que no tenía En ese momento Que es mucho más fuerte Que es mucho más decisivo Que es más claro Y por lo tanto Se ha creado Un escenario distinto O sea Estas movilizaciones Que tuvimos Venían precedidas Por movilizaciones Ojo Si las había habido antes Pero de esta magnitud No Y esto Ayudó a cambiar El escenario Y eso me hace Tomar conciencia De que uno Tiene que jugar un rol Que uno Tiene que entender Lo que está en juego Hoy día No estamos eligiendo El próximo presidente Para cuatro años más Estamos Definiendo el futuro De Chile Por cuarenta años más A lo menos Si es que no más Y por lo tanto Hoy día No se puede perder Hoy día Hay que jugarse Hoy día Si importa el voto Y hoy día Si están las condiciones Para el cambio Que de verdad Yo no vi hace dos años Y medio atrás Porque cuando hicimos Nuestro programa No había acuerdo Entre quienes me apoyaban En cosas decisivas Por ejemplo El sistema previsional Entonces tú Te ves débil Porque estás tratando De equilibrar Una Un discurso Un poco precario Un poco superficial Esos costos Los pagamos La gente Lo percibió Me vio dubitativo Sí Me vio débil Sí Porque no tenía La claridad Que uno tiene ahora Sobre todo La claridad Que dio la ciudadanía Cuando dice claramente Lo que quiere Y en esto Tenemos que ir con todo Porque ahora Ya no son cuatro años Créanme Por eso que me preocupa Que los partidos Estén más preocupados De quién va a ser El próximo presidente Por cuatro años O cuáles son Las listas parlamentarias Y cuántos parlamentarios Van a sacar Lo que está en juego Son el diseño Para los próximos 40 años ¿Cuál va a ser el Chile Que vamos a construir? Lo que dice usted Alejandro Eso de mirar En 40 años O en 20 años A largo plazo No existe Es todo corto plazo ¿Ah? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo inaugurar En los cuatro años De gobierno? ¿Qué cintas puedo cortar? Esa es la realidad Entonces Por ahí no sería bueno Yo no sé si ya Los tiempos legales De cómo quedó el plebiscito No sé si qué piensa usted De que por ahí Una alternativa presidencial Podría salir Por ejemplo Del proceso constituyente Más que de estas cúpulas Que piensan en corto plazo Pero obvio pues Yo les pregunto a ustedes Votando el 80% De los chilenos Un ejercicio hipotético Y comprometidos Con ese proceso Jugado con ese proceso Si la ciudadanía Lo aprecia Beatriz Sánchez O Jadwe Son más que Es lo que son hoy Apoyados por un grupo De partidos ¿Ustedes creen Que Jadwe Tendría más apoyo Si se la juega En el proceso Constituyente Y su nombre Ahí brota Que siendo presentado Por un partido Claro Seguro Bueno la misma Vea pues El Frente Amplio También ha sufrido Los embates Y un desgaste Por lo tanto La pregunta es Con un reforzamiento Ciudadano Una revitalización Ciudadana Esta oportunidad Que uno vio Que de pronto Aparece con toda Su fuerza y claridad Si nos embarcamos En eso Muchos liderazgos Se pueden fortalecer Y ojo También pueden aparecer Liderazgos nuevos Alejandro Mire con relación A estos liderazgos Yo le comentábamos Al principio Que son conversaciones Ciudadanas Y como ciudadano Yo me pregunto O quiero preguntar A usted Que está más metido Ahí en la En la política misma ¿Quién cree usted Que puede ser Que pueda encaminar De mejor forma Las demandas sociales En la moneda Digamos Cuando se escoja Un nuevo presidente Si pudiésemos Que preguntarle Por un candidato A usted ¿Cuál sería su nombre? Lo que pasa Que si tú te pones A creer Que va a ser Una persona La que va a cambiar Chile Estamos equivocados Claro que sí Que un candidato Va a ordenar A la oposición No A la oposición Le va a ordenar Un programa común Que hoy no tiene Primero Segundo La voluntad De ser unidad Y de tener Comunes propósitos Porque si yo Lo que ando pensando Es como Fortalezco a mi partido A costa de los otros No me va a ir muy bien Porque a lo mejor Fortalezco mi partido Pero pierdo igual Pero si Tú te embarcas En la plena comprensión Que lo que está en juego Son los próximos 40 años Y te vuelcas Al proceso constituyente La energía La fuerza Del movimiento social Va a ser mucho más potente Y por lo tanto Los límites De lo posible Se amplían Si la participación Es muy baja Aunque gane Va a ser un impulso Muy débil Y va a tener Poca posibilidad De desbordar El diseño Institucional De las élites Por eso que está Tan comprometido Hoy la situación Mira Si no hay nada En la vida Que enseñe más Que las derrotas Porque uno Se obliga A cuestionar Su propia vida Y yo creo Que hoy día Tengo la capacidad De ver Que esto No es un proceso Electoral Más Que no es La presidencial Que no es Una figura Mesiánica Que va a salvar Esto Es la ciudadanía Es la gente Transformada En actor social Con conducción ¿Quiénes le pueden dar Una conducción Innovadora? Acá Mucho más El dirigente social Que está en la base Que las élites Que están en las cúpulas Por eso Nuestro juego Es a crear Plataformas No para mí Es una plataforma Que ponemos a disposición De las organizaciones De la sociedad civil A la que estamos convocando Y muchos han adherido Y bueno Le vamos a dar un impulso Y después vamos a apoyar Candidaturas Que vengan De la sociedad civil Para que participe De los procesos electorales Que vienen Pero comenzando Con el proceso constituyente Eso va a marcar El hito principal En el marco Del cual Se va a desatar Una nueva legitimidad social Si lo hacemos bien Pero si lo hacemos mal Nos podemos comprar Una derrota De muchas décadas De desconfianza Ante la ciudadanía No podemos fallar Dos veces Yo por lo menos Hablando de la campaña Con todo Si no para qué Exactamente Si no está toda La ciudadanía Esto va a ser Un acuerdo de cúpulas Y usted se baja entonces Usted no está dispuesto Digamos a Por ejemplo Ser constituyente No está dispuesto A liderar Este nuevo proceso Lo que pasa Es que yo no puedo Ser constituyente Porque yo soy senador Y estoy vigente Y es irrenunciable Ah ya perfecto Se tendría que haberse Cambiado la ley Para que yo hubiese Y habría Se habría dado Si hubiese sido Un sistema mixto Donde la mitad Son parlamentarios Y la mitad Son elegidos Bueno ahí Podría haber postulado Y claro que me habría interesado Pero la ciudadanía Quiere una Quiere en realidad La gente lo que quiere Es una asamblea Constituyente No es Esta convención Constitucional Que no es lo mismo Usted entonces Tiene como un punto Ahí Un punto como que Coincide con Jado Él también ha sido Como crítico De este acuerdo Digamos De hecho cuando se abrió El congreso en Santiago Para llegar al mismo Y él ha dicho Que por ahí No le han gustado Cómo se hizo Digamos Y cómo se desarrolló Ahora Pensé un poquito A futuro Bueno no olvides Que yo no adherí Al acuerdo de los partidos En el congreso Voté en contra Como voté en contra De todas las leyes Represivas Que mandó Piñera Y que la oposición Apoyó Casi totalmente Lo rechacé Porque era contra Las movilizaciones No vengan a engañar A la gente También Los que se dicen De izquierda El progresismo Está asustada Frente a la sociedad civil Porque no responde A su liderazgo Pero por otro lado También es una fuerza Muy grande Pero que Hay que darle Organicidad y conducción ¿Quiénes? Los propios dirigentes De esa sociedad civil Eso es lo que yo veo Como nunca La sociedad civil Se tiene que defender A sí misma Pero necesita Un grado De organicidad Después de este Bueno digamos Los procesos constituyentes Que se vienen Hay una votación Ahora en octubre Debería haber otra en abril ¿No es cierto? Y después Otra más Para votar La supuesta Nueva constitución ¿Qué Chile Piense usted Que se viene? ¿Un Chile En un proceso Conservador En un proceso Reformista O en un proceso Revolucionario Post proceso Constituyente? Bueno Eso es lo que Tenemos que crear Porque eso no se va a producir Solo Ni está predeterminado Es necesario Hacer el mayor esfuerzo Por movilizar A la sociedad civil Mientras mayor sea La movilización De la sociedad civil Más profundo Pueden ser los cambios ¿Le gustaría un estado federal Por ejemplo? ¿Dónde? No No Porque eso tiene Una particularidad Que tiene una tradición Muy distinta Pero sí creo Un país regionalizado Con gobiernos regionales Elegidos por voto popular Con cores empoderados Para fiscalizar A este gobernador Electo por voto popular Con alcaldes Que hagan un real Gobierno municipal O gobierno local Porque hoy día Son administraciones municipales Es que no tienen poder Y con concejales Empoderados Pero también Con mecanismos De participación ciudadana En la toma de decisiones Del gobierno local Y del gobierno regional Por eso yo soy presidente De la bancada De senadores regionalistas ¿Es que sabe por qué Se lo pregunto? Porque Chile es un país largo Y angosto ¿No cierto? No sé Usted es del norte Yo soy del sur Nosotros Nos criamos En suelo distinto En aire distinto Hay lógicas distintas Ocupan Palabras distintas ¿No? Entonces ¿Cómo va a haber alguien Desde Santiago Que no es del norte Ni del sur Y nos va a decir Lo que tenemos que hacer Nosotros O ustedes Por ejemplo O cómo distribuir Las riquezas Que se van Adquiriendo Desde los distintos Territorios Por eso Le preguntaban Un estado Federal Donde por ejemplo Existe una constitución Que rija Al país Pero que No sé Pienso Desde Concepción Hasta Bueno Desde Concepción Hasta el sur Lo máximo Se partan Dos Dos más arriba Que tengan Libertades Dentro incluso De la misma Constitución Con Lógicas Distintas De cómo Tratar Por ejemplo El suelo Cómo Tratar No sé El tema De la productividad Y que tengan Garras realmente Porque claro Ahora se van a elegir Gobernadores regionales Pero Digamos las cosas Como son A mí No sé por qué Me tinca No sé En base a la experiencia De que va a ser Un cargo Un cargo Más burocrático Más que Alguien que realmente Pueda tomar decisiones Que sean importantes Para darle impulso A las regiones Y a las ciudades Más pequeñas Qué sé yo Claro Lo que pasa es que Estamos pensando En el marco De lo existente hoy El proceso Constitucional Va a permitir Definir mejor Este proceso De regionalización Y darle más profundidad Más transferencia De poder A las regiones Que lo que Tiene el proyecto De ley No olvides Que este proyecto De ley De regionalización Lo ha iniciado El gobierno De la presidenta Bachelet Y se ha votado En el Congreso O sea El mismo marco Institucional Empieza Como a descentralizarse Muy debilmente Y parcialmente Pero ese proceso A mi juicio Hay que desencadenarlo Con todas las limitaciones Que tú señalas Pero hay que desencadenarlo Porque si lo postergamos No va a haber No olvides Que Lagos Iba a hacer La regionalización Y al final Dice Mira Hemos hecho Tanta reforma A la constitución Del 80 Entre comillas Dice él Esto lo cuenta José Miguel Insulza Que esto lo vamos a dejar Para inmediatamente después Nunca más Se habló de esto Entonces Postergar una vez más Esto Es cerrar el capítulo Hay que desencadenarlo En el proceso Constituyente Podemos mejorar Y ahí podemos hacer Una muy profunda Regionalización Pero también Hay que tener Un cuidado Yo vengo De la región Más rica De Chile Pero Capita O sea Si tú me dices Por habitante Claro Está la minería Y ojo La gran revolución De las energías Renovables Se está produciendo En el norte La energía eólica La energía solar Es donde más éxito Han tenido Y mi región Tiene en carpeta Proyectos por más De 5 mil millones De dólares Para ahora Para ahora O sea Vamos a poder Dar energía A todo Chile En un corto plazo El desierto Atacama Que son varias regiones Pero entonces ¿Qué nos ocurre? Que se te puede Distorsionar mucho El país Porque claro Si yo me voy A porcentaje De lo que genera Mi región Me puedo transformar En un mini país rico Pero la Araucanía Es la zona más pobre De Chile Entonces yo entiendo Que tiene que haber Factores de equilibrio Por ejemplo Fondos de convergencia Donde todas las regiones Aportan Tenemos que crear Un sistema Que todos los chilenos Se sientan responsables No solo de su región Sino de las demás Porque además Nosotros tenemos Mucho más unidad Cultural Que la que pueden tener Países como Estados Unidos Por ejemplo Y lo último También es verdad Que para nosotros Más que una diferencia Entre comillas Chilenos Es la diferencia Entre los Entre comillas Chilenos Con pueblos originarios Esa sí es una diferencia Significativa en Chile Que tenemos que reconocer Con rango constitucional Pero además Revisando De verdad El tema De la devolución De sus tierras Porque la cultura De los pueblos originarios Ve en la naturaleza Su espacio Su espacio De vida Autonomía No es un medio De cambio Es un valor en sí Es un valor simbólico Fuera de ese ambiente No existe Su mundo Y ese mundo Está siendo dominado Por las forestales Por el arrebatarles El agua Por intervenir En sus formas de vida Y en consecuencia De una lucha Por la supervivencia Ahí es lo que nosotros Tenemos que poner énfasis Porque ese es el tipo De divisiones Que a nosotros Nos tiene más complicado Que el tema territorial mismo Cortito Alejandro ¿Usted está de acuerdo Con la autonomía Del pueblo Mabuche Por ejemplo? Claro Por supuesto Pero si hay países Que lo han resuelto Porque nosotros No podemos Pero ojo Esto pasa por respetar Su modo de vida Su cultura Su valor Y su creencia Y la base De ese mundo Son sus tierras No cualquier tierra Sus tierras Su agua Alejandro Alejandro Nos queda un minuto La invitación a la gente Para este proceso Que estamos A puerta De ir a votar Y tenemos que ir a votar En el voto importante Primero Nos estamos jugando No los próximos Cuatro años Sino los próximos Cuarenta años Esta es una oportunidad Que tiene una serie De trampas Y de barreras Pero ojo Si hay una masiva Presencia ciudadana En el voto De la prueba Ojalá un 80% O más Y si de luego Hay una masiva Participación ciudadana En el proceso Constituyente Podemos cambiar la historia A favor del pueblo chileno Si nos quedamos En la casa Los mismos De siempre Van a coaptar Ese proceso Constituyente Y vamos a quedar En las mismas Con un Yo sé que hay muchos Que son escépticos Este proceso Constituyente Fue Y nace De un acuerdo De las cúpulas políticas Pero yo tengo La mas absoluta Convicción De que es un espacio Que la ciudadanía Debe recuperar Si nosotros Movilizamos Y nos movilizamos Y llega a votar El 80% Muy distinto Que vota el 40% Se abren Los espacios Se superan Las barreras Y si logramos Además Que en el proceso Constituyente Podamos elegir A mucha gente Que viene Del mundo De las organizaciones Sociales La gente Que representa Más bien El sentir De la calle Este proceso Puede adquirir Una dimensión De transformación Muy profundo Que marque El mapa Político Y social De Chile Por 40 años Es necesaria Una masiva Participación En el apruebo Eso va a depender Y va a dar La fuerza Y la profundidad Del cambio Y luego Hay que elegir A representantes De la sociedad civil Gente que viene Incluso de partido O que son independientes Pero que están Comprometidos Con la base civil Con los ciudadanos De a pie Esa es la gente Que va a llevar La voz de la ciudadanía Al proceso Constituyente Y puede Con la fuerza Ciudadana Superar las barreras Eliminar Las trampas Y todos los obstáculos Que pueda presentar La élite Para evitar Que haya realmente Un cambio significativo En los procesos Históricos Una vez que se abren Muchas veces Se desencadena Una enorme energía De cambio Y de transformación Yo creo que hoy Tenemos una oportunidad Inédita En más de 200 años Es el momento Que muchas generaciones Han soñado Está en nuestras manos Lo que hagamos Con esta oportunidad Mire yo Cortito Yo Nosotros hablamos Con Braul Y yo le decía Que para que esto sea Para que Para que no salgan Las cubillos Y todas esas personas Al otro día Al otro día Del plebiscito En los matinales Diciendo que ganaron Porque Si es muy corta La brecha Por ejemplo No sé No sé 60-40 Por ejemplo A las 9 de la mañana Van a decir Oye no No perdimos por tanto A las 10 Van a decir Empatamos Y a las 12 Van a decir Que ganaron ellos O sea Y eso va a ser Todos los días O sea Eso va a ser así Yo le decía Al Braulio Que para mí Lo mínimo Debe ser 70-30 Ojalá 80-20 Se la jugaría Con un porcentaje ¿No? Ideal ¿Me la apruebo? Yo creo Yo creo que va a votar Mucha más gente Que la que ha votado En las elecciones Tradicionales De tipo presidencial O parlamentaria O municipal En Chile Va a haber Mucha más votación Pero es importante Que la gente Tome mística Y que se dé cuenta Que mientras más voten Mayor va a ser El triunfo Y nadie se lo va a poder Arrebatar A la ciudadanía Y después En el proceso Constituyente Es necesario Elegir gente nueva Gente que venga De las organizaciones Sociales Porque hay más Progresismo En las organizaciones Sociales O en la calle Que la que hay En este momento En la sede De los partidos políticos Así que esto Va a depender Mucho del volumen Del número De gente que participe Y por cierto Si vota mucha gente La diferencia A favor de la prueba Va a ser mucho más grande Si vota La mitad de la gente El rechazo Va a ser proporcionalmente Más estrecho Por eso La necesidad De motivar A participar Porque tenemos La historia A punto de estar En nuestras manos Pero depende de nosotros Pero jueguesela Jueguesela Con un porcentaje Que le gustaría Si vota sobre El 70% Va a ser 80-20 Si vota menos Se va a reproducir Más o menos Los porcentajes Que se dan En las elecciones generales Porque la derecha No se confundan La derecha No está jugando Realmente Para que gane La prueba Lo que quiere Es relativizar El triunfo De la prueba Y después Bloquear En el proceso Constituyente Con un tercio Les basta Para bloquear Por eso Que importante La unidad La masividad Y mientras Mientras más gente Participa Más grande Va a ser El triunfo De la prueba Y más grande Va a ser El triunfo En la elección De los constituyentes Alejandro Guillén Estuvo conversando Con nosotros Acá en La última Cortita La última Que no tiene nada Que ver con esto Pero igual La última Ahora sí Cortita A propósito Dale Oiga Usted Usted le tiene miedo A los fantasmas O no Alejandro Yo creo que el peor Fantasma Es uno mismo Y por lo tanto Hay que aprender A superar Nuestras propias Debilidades Y a sobreponerse Y a crecer Cuando tu país Te lo pide Yo creo que este Un momento Para que todos Los chilenos Podamos crecer Eliminar los miedos Y confiar En que este Un país maravilloso Que tiene una gran Oportunidad Yo tengo mucha Confianza Estoy muy contento Y por eso Estamos participando Ayudando A crear espacios Para que la sociedad Civil Los dirigentes De base Tengan un Activo rol En el proceso Constituyente Creo que ahí Está la clave Del triunfo Del espíritu De octubre Oiga Es que Yo le pregunté Le hacía esta pregunta Fuera del ámbito político Le se le gustaba Porque aquí somos Muy futboleros ¿No es cierto? Entonces Y como Colo Colo Ya se le apareció El fantasma De la B Le quería Le quería preguntar Le quería preguntar Si tenía miedo De los fantasmas Por eso Por eso Espera el momento La pandemia Se está llevando Al Colo Vamos a tener que Llegar a la UTI Para ponerle Respirador artificial Maestro Por favor No, no era eso No, no era eso No, no era eso No, no era eso Sí, no, hay Braul Es como el pueblo chileno Se va a levantar Como la mítica Ave Fénix Se va a levantar De su ceniza Y surgirá El albo ganador Que el pueblo chileno Pero hay que movilizar Pero hay que movilizar Y eso moviliza Con lo colo Tranquilo Vamos, vamos De atrás pica el indio De atrás pica el indio Así que Alejandro Tranquilo Jaime Un abrazo Muchas gracias Por esta conversación Nos vemos Chao Muchas gracias a ustedes Jaime Hasta la próxima También Braulio Gracias